Música Nos toca ir a buscar por toda la ciudad hasta que encontremos el que más nos guste Y empezar a pedir rebajas Encontrar los pisos que más te gustan es muy fácil Ven a Home Center y encuentra todas las opciones a precios bajos garantizados Y por menos de lo que nos imaginamos Música No es queriendo a secas Es queriendo A ver si cantan bien o si no pongo el radio Con extravagancias y más harás realidad con Gana Millones Comcel Hay cosas que no puedes controlar Pero si tus viajes Entra al site de avianca.com El sitio en el que puedes elegir el día en que más te conviene viajar Cuando tienes cuentas por pagar no puedes pensar en nada más Guancho y esa pinta Si es que ahora trabajo para una empresa china Los duros de la tecnología Traigo a venderles lo último para el hogar Tan sencillos Desde hoy el control del televisor y el DVD celular Siempre en la mente y al alcance de la mano Y estira la piel Haciéndonos ver más jóvenes Si, como no Lo que usted se iba a operar no eran las cordales Si, pero con ese descuento Regístrate ya en quebuenacompra.com Vendamos canales de televisión ¿Eso cómo es? Muy sencillo Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio Y se lo vendemos a los vecinos ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos Eso me suena como raro Pero hagámosle Ahí está la plata para cogerla Necesitamos un cable coaxial Prestar el servicio de televisión sin permiso Es un delito Y lo puede llevar a la cárcel Piénselo, no vale la pena Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión ¿Usted con un mensaje de estrés? Vamos a ver qué se consigue No, no, no Aquila, vení No te vas a ir con de ellos Ay, fresco ¿Ellosal vez tú ya o qué? No, vení Hombre, quizás va a salir mi mayor Y donde no nos encuentre acá ¿Qué? No te preocupes Hombre Venga, vení Venga, vení Vení, hombre Buenas, agente No, pelado Nacional es el rey de copas ¿Sí o qué? ¿Qué? ¿Vos sos nuevo por acá? No, ni tanto Ay, señor agente ¿Será que nos puede tomar una fotita? Claro, mi amor Erick, vení ¿Y hace cuánto trabajas por aquí? Yo no te había visto Uh, hace rato Ah, es que bombositos como estos yo no había visto por aquí Ay, nos toma otra Martínez Muchas gracias Bravo Bravo, hombre Filas que nos vamos Mi mayor ya va a salir Vamos Vamos a buscarme el teléfono Bravo Sí, en estos días háganle cabra Siento una voz que me dice Abúsate ¿Qué es el tan velado? Quiero mostrarle mis dominios Porque estos no lo son Los míos están en la última llanura antes de las montañas Donde sea el guayabo y el hulo venenoso Allá no nos faltará la salsa Ni los gringos come hongos De los que con toda modestia Soy un experto bajador Que este individuo no sabe En qué se metió Sí, pues mire lo que me importa a su emperador Yo le pongo encima a esto Sí, macazón Y también le pongo encima a este asesor Que mata a su emperador Como a un gorro Parece que te hubieras comido Un jonca de hierro para almorzar No, estás loco ¿Qué vosotras sin comer? Pues también llevarás dos meses sin cagar Permita que nosotros De los estados Nuestros más sinceros Y nuestros más sentidos Deseos de felicidad Bien, entonces Siempre alta la frente, viejo Siempre alta la frente Y también alguna otra cosita No, hombre Vea usted, señor Picho Mi madre era una borracha Mi padre jugaron Pensaron parar En ese primer deseo Sus hijos no pueden estar por aquí haciendo nada Mucho gusto Yo soy el comandante de Don Miguel Estamos para servirle al pueblo Quería hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!